hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de sebastián fetel probando los pirelli del año 1017 de la próxima temporada 1017 fórmula 1 que como sabemos se probaron en fiorano de hecho mercedes rodó en silverstone con un w05 de la temporada de la temporada 2014 y con y ferrari con un s f 15 t de la temporada pasada rodó con los nuevos neumáticos pirelli y bueno y bueno como sabemos sebastián fetel fue el que rodó a los mandos del de un ferrari sf 15 t en el circuito privado de ferrari que se llama fiorano que está precisamente junto a la fábrica ferrari en maranello y bueno aquí podemos ver aquí durante los test está sebastián fetel probando los neumáticos de mojado aquí como pueden ver y aquí podemos ver otra imagen aquí podemos ver a otra imagen otra imagen de efecto el probando esta vez pero esta vez prueba los neumáticos en los neumáticos n en seco y ahí ahí podemos ver una cámara una cámara en el auto fetel y bueno red bull después será el equipo el primer equipo que pruebe las gomas de 2017 seco será este miércoles y este jueves en el circuito de mujer yo volverá red bull y en septiembre se retomará el programa con mercedes en el trazado francés de por ricard y bueno ahí podemos ver ahí está en la imagen y yo ya se la mostré y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós camis